Mi nombre es David Gómez de Bien Pensado, es una compañía de consultoría en marketing que surgió en el 2009 y básicamente como la gran mayoría de los empresarios surgió por una gran pasión que tengo por el mercadeo, toda la vida trabajé en mercadeo, más de 15 años como empleado y bueno, cuando cumplí mis 40 como en esa época que a uno le da por pensar que es lo que hizo en la vida y que no hizo, pues decidí hacerme empresario y ahí es donde surgió la compañía. He visto una posibilidad en internet como una herramienta para promover la compañía. Internet es la plataforma que dentro de todas las alternativas disponibles para los empresarios me permitió poder crear comunidades, grandes grupos de personas interesadas en lo que hacemos, que es el tema del marketing y pues toda la forma en la que Bien Pensado se promueve es a través de herramientas digitales. Contamos con un boletín electrónico, con un blog, bueno, con dos blogs, tenemos redes sociales, tenemos todas las herramientas que podamos utilizar para construir comunidades y poco a poco ir promoviendo la compañía. ¿Qué beneficios he obtenido a través del uso de internet? Han sido muchos los beneficios. El primero es, como decíamos hace un momento, me ha dado a conocer, me permite exponerme frente a clientes potenciales. El hecho de utilizar publicidad en internet, llámese Google AdWords, llámese Facebook Ads, permite que personas que no saben que la compañía existe pues conozcan, permite compartir contenido, libros electrónicos, artículos en un blog. Uno de los mayores obstáculos que he tenido como compañía, y yo creo que esto nos pasa a muchos empresarios, es crear un nombre. Cuando uno inicia un negocio, uno puede hacer algo muy bien, pero a menos que la gente lo conozca, empiece a confiar en uno y realmente cree una reputación, pues esto es lo que toma más tiempo. Y a veces uno como empresario pues tiene ciertas premuras de que el negocio se desarrolle a cierta velocidad, pero yo creo que es poco probable que uno pueda generar confianza y construir una gran reputación en muy corto plazo. Entonces yo diría que uno de los principales obstáculos o de las mayores dificultades cuando uno es empresario es esta primera etapa en la que uno es nuevo y uno se da a conocer, ya después del tiempo todos los beneficios retornan y efectivamente uno logra grandes cosas. Pero esta primera fase o los tres primeros años en los que tuve mi negocio fueron etapas de crecimiento en los que se da uno a conocer.